Me llegó un aviso del cielo Y presiento que pronto me toca Hay tormentas que rompen las rocas Y mi pecho comienza a flaquear No me duele que pronto me vaya Lo que siento es tener que dejarte Y yo no sé lo que pueda pasarte En ausencia de mi corazón Solo pido que cuides mi nombre Que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado Tu vestido y tu velo de moda Mi guitarra, mi ropa y mi cama No permitas que nadie las goce Porque en vez de que mi alma repose En el cielo tendrá que llorar Solo pido que cuides mi nombre Que con tanto cariño te he dado Y que siempre conserves guardado Tu vestido y tu velo de moda Mi guitarra, mi ropa y mi cama No permitas que nadie las goce Porque en vez de que mi alma repose En el cielo tendrá que llorar Que entrela que llorar y que la que quede En el cielo tendrá que llorar Y que siempre conserves guardado Y que mi alma repose